Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es martes, estamos a 14, yo estaba atrasado, a 14. De noviembre del año 2017, gracias por acompañarnos, como siempre considero un privilegio que ustedes estén ahí para compartir el contenido del Jarabe. Saludos para todos, mi abrazo, voy con el director y de inmediato regreso con el contenido de hoy. Tengo por ahí algunas imágenes de la esposa del señor Quirinito, el sobrino de Quirino, que ustedes saben que se murió. Lo murieron para sacarlo de aquí, del país. Ustedes saben que esta señora, la esposa de Quirinito, Jennifer Estefany Domínguez Hernández, había hecho un acuerdo con la gente de la Procuraduría para no salir del territorio de la República Dominicana sin autorización, sin informarlo. Hoy ella estaba en el aeropuerto de las Américas, que iba a salir y no la dejaron salir. Yo conversé con, la trajeron a la Procuraduría, creo que hay otra fotografía por ahí, que lo tiene la portada del diario Hoy, que se la mandé, no sé si la tienen. Ahí está, exacto. Pues ocurre que la trajeron a la Procuraduría y la interrogó Bolívar Sánchez, el procurador adjunto. Conversé con Bolívar hace unos momentos y me dijo que la iban a dejar, que la estaban despachando casi en ese momento y que ella tenía que salir a participar en unos seminarios fuera del país y que se le iba a permitir la salida. Me dijo que ella no tiene impedimento de salida, que lo que hay es una especie de acuerdo con la Procuraduría, que si ella va a salir del país debe informarlo y ella se iba sin informarlo, pero que ya estaban procediendo a liberarla hace unos minutos y que le iban a permitir la salida. Ahora, yo pienso que aunque Bolívar dijo que no tiene impedimento de salida, pero el que no tiene impedimento de salida no lo agarran en el aeropuerto y lo devuelven para atrás. Es decir, si usted no tiene impedimento de salida, usted va y usted sale. Si a usted le dicen, no, mire, y lo echan para atrás, es porque tiene un impedimento de salida. Porque ¿qué es el impedimento de salida? Que usted no puede salir sin ciertos requisitos. De todas maneras, la Procuraduría sabrá por qué permite que esta señora salga, porque esta señora ha dicho que no va a decir dónde está el supuesto cadáver de su esposo y desde el principio es parte fundamental de todo el tinglado que se ha usado para la libertad de este reo. La Procuraduría sabrá lo que está haciendo, excepto que la Procuraduría sea parte del tinglado y no quiera que se aclare nada. Pero ellos sabrán lo que están haciendo. De todas maneras, oficialmente les digo que me dijo Bolívar que ella no tiene impedimento de salida, que ella sí tenía un acuerdo con la Procuraduría de que no podía salir sin informarlo, que ella no lo informó, que fue al aeropuerto de las Américas para salir para unos seminarios, no me dijo dónde, y que por eso fue traída la Procuraduría, que se habló con ella y se le va a permitir la salida. Así que ya lo saben. Señores, desde el principio que Danilo Medina echó aquel discurso contra la Barra y Gol, ustedes se acuerdan, que Danilo encontró todo el apoyo del mundo para aplicarle a la Barra y Gol por el acuerdo ladrón que firmó con Leónel Fernández, bueno, uno dijo, pero este presidente es un hombre decente, porque este hombre va a defender la parte que tiene que ver con los pasivos ambientales, con el control para que Barrigol no destruya toda la provincia Sánchez Ramírez, pero después, desde que él firmó lo que él quería, que era que le ingresaran dinero, porque el acuerdo que firmó Leónel no implicaba que se recibiera dinero en el gobierno de Danilo, entonces Danilo dijo, no, pero en el gobierno hay que recibir dinero de eso, y el pleito de él fue para eso, para más nada, a él no le importó, no modificó una cosita así del impacto ambiental, y eso se está pudriendo, eso se está cayendo a pedazos, esa provincia Sánchez Ramírez, por como opera la Barra y Gol, que fue defendida y sigue siendo defendida por los empresarios de aquí, por todo el poder, incluso la jerarquía de la iglesia católica no ha dicho absolutamente nada, ni los evangélicos, ni nada, porque reciben borona de esas empresas. Ayer, un grupo de personas víctimas de diferentes campos de Cotuí, entre los que están Zambrana, voy a leerles, Zambrana, las lagunas, los cacaos, la piñita, el naranjo, la cerca y otros, fueron y se encadenaron frente a la Barra y Gol, para decir, para decir la complicidad que hay entre el gobierno de Danilo Medina y la Barra y Gol para matar a los cotuizanos. Vamos a ver lo que dicen. Desde que llega la Barra y Gol, que para nosotros ha sido la maldición, porque aquí el pobre era rico y ahora el contrario, el pobre es infeliz y el rico que era rico es pobre, pero la enfermedad se ha atacado tanto que hasta los niños, los niños de a la niña de dos años, tres y cuatro, botando vagina, se flujo por la vagina. Es decir, que esa es la contaminación y ya, y lo podamos decir porque lo dijo una doctora de la Fuerza Armada, que lo que estaba provocando eso a los niños era el agua de aquí. Y otra cosa es, yo he escuchado del agua que estamos tomando, mira, ahí está la muestra, esos son los botellones que están ahí atrás, que es lo que nos dan para, por tres días. Pero date cuenta, cuando hay una madre que tiene tres y cuatro hijos, no va a poder aguantar tres días con dos y tres botellones de agua. Y por otra parte, los animales, mira, los garbes, que son esta familia, han perdido más de un millón de pesos, porque cada vaca que va y toma agua de Maguaca, ahí muere. Ya no puede tener animales en su finca, por miedo de que vaya a Maguaca y se le mueran los animales. Es así también. Esa agua que está cayendo, es peligrosa. Agua ácida. El 90% de aguaceros que están aquí es agua ácida. Es decir, porque ya han muerto personas como Juan Bautista Jiménez Gómez, que le cayó una agua y él murió. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en nuestra comunidad. A veces dicen personas que no hablemos de la contaminación, porque nosotros no sabemos de la contaminación, no estamos a perto. Pero nosotros cuando veamos una agua sucia, que no la podamos usar, digamos, está contaminada, como está Maguaca y toda la cañada. Aquí no hay una sola cañada que sirva. No podamos tomar agua de ninguna cañada, porque Barri y el gobierno, que digo que son los culpables, que han dañado estos sectores de la laguna. Tenemos ocho días aquí en pie de lucha, reclamando nuestro derecho, porque aunque Barri crea que no tenemos derecho a la vida, sí tenemos derecho a la vida. Ya tú puedes ver la muestra, que aquí estamos mojándonos, porque ellos no permiten que pongamos una lona para podernos tapar, ni tampoco que traigamos bancos. Hoy traímos unos cuantos bancos, y de una vez bajaron dos comisiones de policía y hicieron que se los llevaran. Y tenemos que estar aquí de día y de noche, bajo la lluvia, mojándonos, porque no tenemos derecho ni a atender una lona aquí. Por eso le hacemos un llamado al presidente que ven en auxilio de nosotros, que va hasta allá, porque todo aquí en la tierra se va a pagar, y más lo que están haciendo con nosotros, Dios le va a pasar cuenta a ellos. Le hacemos ese llamado que ven en auxilio de nosotros, que queremos una reubicación digna de estas comunidades. Aquí donde vivimos nos afecta la explotación minera, nos afecta en muchísimos aspectos, porque desde que ella llegó aquí nosotros estamos sufriendo grandes situaciones, como falta de agua, la producción agrícola ya no es la misma, hace años que no nos comemos un mango, no nos comemos una china, o sea que en esa parte nos afecta muchísimo. También nos afecta con el agua, porque no tenemos río, no tenemos cañadas, no tenemos un río donde bañarnos, porque nuestro río principal es río Maguaca, y ha desaparecido, porque la presa lo daña con los desperdicios del sulfuro y el cianuro. Entonces nosotros aquí estamos sumergidos a usar cuatro botalloncitos de agua, dos veces a la semana, cada familia, no importa la cantidad de personas que hayan en la familia, esa es la cantidad de agua que se le da. Mira, después que la empresa minera Barribol llegó a estas comunidades, a la explotación minera, nos ha afectado en la producción agrícola, la muerte de los animales, enfermedades de todas las personas, más o menos, la falta de agua, el agua que nosotros consumimos tienen que darnos de otra compañía de producción de agua, porque el agua que teníamos nos la dañaron, los ríos, nos bañábamos en los ríos, el agua, el mismo agua que consumíamos, la consumíamos de cañadas y cosas, o sea, agua natural, ahora tenemos que vernos, tener que estar consumiendo cinco galoncitos de agua que nos dan, dos veces a la semana, con eso se baña, se lava, ese tipo de cosas, solamente el agua que hay aquí en la comunidad es para trapear, y hacer cosas pequeñas en el hogar. Desde que comenzamos la lucha, hemos ido al Ministerio de Energía y Minas, hemos ido al Palacio Nacional, a nosotros solamente nos falta hablar con el Presidente Danilo Medina, es lo único, porque el mismo Ministro de Energía y Minas dice que este es un problema del Presidente. Bueno, ahí ven ustedes a los campesinos de diferentes comunidades, de la provincia Sánchez Ramírez, de Zambrana, de Las Lagunas, de Los Cacaos, de La Pinta, de El Naranjo, de La Cerca, la verdad yo estoy sorprendido con el Ministro de Energía y Minas, Tony Isaac Conde, porque aunque se supone que el acuerdo está por encima y que Danilo Medina se ha hecho loco con la situación de la gente de los campesinos, la contaminación y todas las barbaridades que están viviendo, incluso aquello de que el 5% de lo que produce Barrigol, de los beneficios que el Estado tiene, deberían ser destinados a la gente de Cotuí, eso tampoco lo están cumpliendo, eso es lo que se llama un abuso, una insensibilidad y un atropello a una población, y yo estoy sorprendido por el caso de que Tony Isaac Conde, una persona de una reconocida trayectoria bueno o contestataria, se haya acomodado a tal punto al poder que no sea un aliado de esos campesinos, como Ministro de Energía y Minas. Yo creo que Tony, lejos de limpiarse la mano como Pilatos, como dice ese campesino que Tony le ha dicho, ah, no es un asunto del Presidente, yo creo que Tony debería estar en la fila de esa gente que está siendo víctima de toda esta barbaridad. Voy brevemente a darles a ustedes algunos números para que ustedes vean lo que es un gobierno mentiroso. Aquí el gobierno de Danilo Medina y sus autoridades económicas, monetarias, el gobernador del Banco Central, Valdez Alviso y Danilo, dicen que este país es rico. El gobernador del Banco Central dice que aquí no hay inflación y este es el país que más crece y aquí se saca a todo el mundo de la pobreza, ya no hay pobres. Pues tengo dos informaciones así breves que les quiero comentar. La primera es, hay un titular, compañeros, que ustedes tienen por ahí del periódico Metro, que dice, mírenlo ahí, que en República Dominicana, en una encuesta que se hizo, el 42% dijo que al menos dos veces en el último año no tuvo qué comer. Oigan eso. El 42%, casi la mitad de la población dominicana, por lo menos en el último año tuvo dos ocasiones en que no tuvo nada que comer. Ese es el país rico, según el gobernador del Banco Central y según Danilo Medina. Hay otras informaciones que yo, que contradicen lo que esas dos personas venden al mundo y le venden a los dominicanos. Una es que la información que da cuenta de cómo ha crecido la deuda pública del sector no financiero, que dicen que hasta agosto del año pasado era de 28.972.700.000 pesos, es decir, 28.972.7 millones. Y al 30 de septiembre, en sólo un año, esa misma deuda subió a 29.063.4 millones, representando un 40% del Producto Interno Bruto, según las cifras que da ese mismo mentiroso, el gobernador del Banco Central, porque esas son las cifras que ellos dan. Otra información que contradice lo que esta gente ha venido señalando es una que dice, que está en la prensa de hoy, que las reservas internacionales de la República Dominicana han disminuido en 537.9 millones. Y dice que las reservas internacionales netas de la República Dominicana han disminuido de 537.9 millones desde enero hasta la fecha. O sea, sólo desde enero hasta la fecha las reservas netas de la República Dominicana han caído 538 millones de pesos. Dice que las reservas netas pasaron a ser 6.707 millones en enero y eran y pasaron de de 6.707 millones que eran en enero pasaron a ser 6.169 millones en septiembre más de 500 millones y esta gente dice que está acabando. Las reservas internacionales se explica aquí sirven de base para dar respaldo a las emisiones de dinero que hacen los bancos centrales es decir el dinero que usted emite que usted fabrica si usted no tiene dinero guardado ese dinero no tiene respaldo entonces en base a las reservas es que se emiten billetes pero ¿qué ocurre? Por ejemplo aquí los países que tienen excedentes que producen tienen reservas que son como ahorros pero aquí no hay ahorros porque aquí como el país no tiene excedente porque el gobierno opera con déficit las reservas aumentan cuando las emisiones de bonos internacionales se hacen es decir cuando el gobierno emite bonos cuando el gobierno coge prestado y lo guarda en el banco central esas son las reservas que aquí hay el dinero que el gobierno coge prestado y lo guarda en el banco central entonces ese dinero lo usa para respaldar las emisiones de pesos entonces esas reservas no provienen de ahorros del Estado porque es deficitario sino dinero prestado guardado y ya ustedes saben se está dilapidando se está acabando eso desmiente lo que esos dos perínclitos han venido diciendo a este país ya ustedes saben cómo estamos 42 de cada 100 dominicanos en el último año por lo menos pasó dos días sin comer porque no tenía que vamos a la pausa 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 vamos a la pausa